El PRM sigue sumando conflictos. Ahora un tuit que colgó la primera dama Raquel Arbaje tiene encolerizada a la alta dirigencia de ese partido y a continuación te explicamos por qué. Ángel Rondón hace una fe de rata y dice que él nunca financió a la fuerza del pueblo y de inmediato tenemos que preguntarnos y responder a través de un análisis que obliga a Ángel Rondón a proteger a Leónel Fernández. La motivación reina en este equipo porque vemos que día tras día la gente continúa suscribiéndose a la plataforma y activando su campanita así que gracias a ti que lo hiciste y gracias de antemano a quienes están a punto de hacerlo y sumarse a nosotros en nuestra próxima gran meta llegar a los 150 mil suscriptores. El PRM no sale de una. Yo honestamente siento pena y lástima por ese partido porque ya en sí es mucho el calvario de tener a un presidente que no sólo sigue plenamente sus intereses sino que le puso a un grupo de empresarios que son los que toman las decisiones determinantes en el gobierno y que cada vez que un funcionario tiene un gran proyecto de cara precisamente a la gestión de el PRM entre comillas en el poder se encuentran con esa muralla que los detiene y frena entonces en función o en medio de todo esto más bien se destapan unos escándalos presumibles no porque tampoco vamos a usar esta plataforma como un paredón pero ya ustedes saben que leonardo faña está implicado en un hecho para nada agradable y cómodo una presunta agresión hacia una fémina pero también se destapa a escasos días el caso de una joven que en la dirección de aduanas de santiago habría sido digamos si cabe la palabra ultrajada en el baño de ese organismo en santiago entonces inmediatamente sale yayo sanzlobatón como le conocemos hablando de que eso se va a investigar pero a escasas horas de eso sale el tweet de la primera dama donde se hace alusión a que el hombre tiene que entender que cuando una mujer dice no es no evidentemente se está refiriendo más al caso de leonardo faña que al caso del director de aduanas en santiago porque cuando usted analiza el caso de faña la conclusión a la que llega es que allí se dio una negativa por parte de la fémina que hoy funge como víctima a entrar en cualquier cosa que le haya propuesto leonardo faña y que ella o que él más bien no aceptó dicha negativa por lo tanto en el momento que la alta dirigencia del prm acoge ese tweet como digamos una postura pública de ella al caso en específico de faña se enoja se enoja porque piensan entonces en cada uno en función de aquello que dice cuando veas la barba de tu vecino arder pon la tuya en remojo para la alta dirigencia del prm ese fue un tweet políticamente incorrecto por parte de la primera dama pero también ellos saben que es el reflejo de una realidad que está viviendo ese partido que el gobierno es una cosa y que el prm es otra y que luis abinader se vio obligado a darle cargos a dirigentes del prm pero que los más importantes cargos del estado están en manos de empresarios pero también ese prm sabe algo que nos toca exponer públicamente por vez primera en medio del debate político actual de república dominicana y que es que cuando luis abinader comenzó con su drama con su cortometraje de la justicia independiente no lo estaba haciendo para arrebatarle de las manos al pl de el control de la justicia porque para que eso se diera bastaba simplemente con que se cambiase de gobierno porque no es verdad que en este país ningún juez no le va a pichar el juego a la oposición para ganarse a un presidente en ejercicio en contra no lo que luis abinader hizo en verdad con ese tema de la justicia independiente fue arrebatarle el control de la justicia a los compañeros de partido es decir oigan bien esto el asunto de la justicia independiente no era quitarle el control de la misma al pld no era eliminar la posibilidad de que cualquier elemento del prm pudiese tener digamos influencia en la justicia y agenciarse para si entonces un muro de contención en favor o de protección de cualquier práctica ilícita en el estado y por qué razón se dio eso por algo muy simple los empresarios de república dominicana ya están hartos en buen dominicano hartos de ver como políticos o politiqueros de segunda categoría sólo les basta llegar al estado para convertirse en un elemento que económicamente pueda ser una competencia para ellos el asunto del pld y como leonel fernández y danilo medina crearon tantos nuevos ricos o digamos unos pocos nuevos ricos en ese partido les ha sido de tan amarga experiencia que ahora esos elementos de la élite empresarial de república dominicana lo último que quieren es ver a un prm haciendo nuevos nuevos ricos en funcionarios del partido no por esa razón se dio la necesidad de luis abinader establecer la justicia independiente repito no para quitársela al pld que hoy es oposición sino para impedir que precisamente sus compañeros de partido se sirviesen de la misma para y ahí con esto lo digo todo ángel rondón había hecho días atrás una declaración que simplemente era incongruente había dicho que había financiado al prd al prsc al pld y a la fuerza del pueblo que ocurre las primeras elecciones de la fuerza del pueblo fueron ahora en el año 2020 y durante el último año y medio ángel rondón que sepamos nosotros ha estado involucrado en un proceso jurídico que evidentemente le roba toda su atención pero también la facultad de producir dinero en pocas palabras no creemos que ángel rondón tuviese los recursos y la disponibilidad para financiar a la fuerza del pueblo y ojo que esto no es una defensa del expresidente león el fernández es simplemente un ejercicio de sentido común entonces vimos aquello como algo desesperado un intento más por parte de ángel rondón de llamar la atención no específicamente de la procuraduría sino básicamente de la opinión pública vi recientemente incluso que en el antinotis serio carlos hizo un editorial donde decía si ángel rondón hablara en mi opinión él ya habló ángel rondón ya está hablando el detalle es que sabiendo es lo que él espera rondón básicamente lo que está es tratando de mitigar su condena y ese es el punto donde él no se pone de acuerdo con la procuraduría pero hace este tipo de declaraciones tan tremendista para hacerse sentir en la opinión pública porque él entiende que hasta cierto punto él podría a través de la opinión pública cambiar un poco su suerte quizás no el destino final pero si digamos disminuir la carga en el camino quitándole dos tres cuatro cinco seis años porque como dije en un capítulo anterior rondón sabe que esa celda o ese destino no en una prisión no se lo despinta nadie pero metió a la fuerza del pueblo en el paquete a pesar de que ese mismo sentido común nos dice de que eso no era posible además señores ustedes creen que leonel fernández o la alta dirigencia de ese organismo si es que existe más allá de leonel fernández iba a permitir en caso de que así fuese dinero de rondón sabiendo el lío en el cual estaba metido y ojo no estoy hablando de que en el tema de la constructora brasileña la gestión de leonel fernández en sus dos últimos gobiernos no tuviera que ver claro que sí porque esa constructora brasileña comenzó a operar en república dominicana desde los tiempos de hipólito mejía ahora tenemos que preguntarnos por qué rondón tuvo que recular porque rondón tuvo que echar para atrás y disculparse públicamente con leonel fernández y la respuesta es que rondón no calculó lo que representa leonel fernández para louis abinader es evidente que lo que más anhela desea y quiere ángel rondón en este instante es básicamente hacerse sentir útil o hacerle sentir más bien a louis abinader que él es un elemento útil en su libreto en contra del danilismo por alguna razón también es palpable que louis abinader no termina de comprarle ese cuento anil rondón no sabemos cuál es digamos la opinión que tiene louis abinader y tampoco se sabe si ha hecho alguna gestión o ha movilizado alguna ficha en pro de anil rondón pero en nuestra apreciación es evidente que eso no ha ocurrido porque hay un interés incluso exagerado por parte de anil rondón en llamar la atención de louis abinader y precisamente en esa línea cuando anil rondón se percata de la valía política para los intereses de louis no del prm de la figura de leonel fernández entonces cae en cuenta de que ha pasado una raya de que ha pisado en un terreno nada conveniente para él y eso lo obliga a echar para atrás no se trata oigan esto no se trata de que alguien en la fuerza del pueblo llama a rondón y le dice pídele disculpas al profesor pídele disculpas al presidente fernández no 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 es un ejercicio autocrítico en función de lo que él quiere de lo que él anhela entonces ahora hace una maniobra que hace entender como que anil rondón está protegiendo a leonel fernández cuando básicamente lo que está haciendo es protegiendo los intereses de él mismo claro que leonel fernández cuando usted investiga tiene que ver algo con la constructora brasileña ya sea a través de víctor díaz rúa o a través de cualquier elemento cercano a él porque es imposible pensar solo en los ocho años de gobierno de danilo medina esto no es un ejercicio en el cual históricamente usted va a premiar a uno y a castigar al otro el pld completo oiga bien el partido de la liberación dominicana completo está bailando en el tema de la constructora brasileña el detalle aquí es que leonel fernández supo hacer una lectura histórica de lo que venía si cabe si cabe la palabra historia junto a un hecho a futuro pero esa esa revisión él la hizo en función de hechos recientes y en función de eso supo movilizar las fichas claves para quedar fuera de ese tema pero ángel rondón en el momento que dijo que financió a la fuerza del pueblo estaba perjudicando los intereses de luisa binader porque lo vuelvo a reiterar el muro de contención de luisa binader de cara a cualquier intento dentro del prm para truncarle el camino a él como líder de ese partido pasa por leonel fernández y de ahí la importancia y valía política del expresidente para el actual mandatario por eso ángel rondón al hacer eso estaba quemándole una ficha a luís algo que al presidente no le interesa no 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 no